Subtitulado por Jnkoil Esas un cañón Trace en 3 Ok Ya está aquí en la frente. Y está apontado para ahí, está apontado para ahí. ¿Por que me acertó? Vamos llegar a aparecer adelante. Cuidado. Aquilo que está explotado está sem canhá. Mas hay otra aquí no A, aparentemente. Cuidado. Está aquí un gajo tras minas. Es un gajo tirón. Gajo tirón aquí. Ah, voy a morrer un gajo tirón. Ah, está de vergonha. Está a mi la derecha. Espera para la derecha. No morres. No se lo dejaron. No se lo dejaron. No se lo dejaron. No, 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 no. Estoy neutralizado. Hubo un Heli por encima de mí. Quis un espíritu y no es? Está aquí un tanquimic. No, no, no no Si, no, no Si, no, no ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Nex! ¡Anda atrás! ¡Nex! ¡Muy, él fue yo! ¡Vamos a un gajo a la derecha! ¡Evith! 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 ¡Está con tu ayuda! ¡Está sin cañón! ¡Está con tu atras! ¡Está con tu atras! ¡Está con tu atras! ¡Ah, ok, ok! ¡No tengo que cañar! ¡Vale! ¡Ok, ok! ¡Está con tu atras! ¡Está con tu atras! ¡Está con tu atras! ¡Está con tu atras! Oh no, hay que hacer un Light man Hay que hacer un Light, que es...